Hola equipo, ¿cómo están? El día de hoy te mostraré cómo crear una alfombra interactiva usando shaders con Unity, así como la intensidad de deformación y el radio de la misma. Pero antes de empezar, ve y suscríbete a Patreon. No solo vas a apoyar el canal, también vas a tener acceso a todos los recursos, shaders y materiales que he generado a lo largo de mi canal para que los utilices de manera libre, así como material exclusivo y soporte personalizado. Terminando el anuncio, comenzamos. Para este ejercicio no necesitamos más que un objeto Empty, llamado Transform Position, que servirá para determinar la distancia entre el objeto a interactuar y un plano, que en este caso será la alfombra. Esta tiene que tener suficientes subdivisiones como para deformarse de manera suave. En mi caso, he añadido una textura para tener una mejor idea del movimiento. Vas a crear un shader utilizando Shader Graph. Yo lo nombraré como RockShader. Ábrelo y crea un Vector3. Este representará la posición del objeto a interactuar con la alfombra. Y vas a determinar la distancia entre este y la posición global de la alfombra. Ten muy presente el cómo nombras esta variable, ya que la usaremos más adelante. Ahora, vas a crear un valor flotante y lo llamarás Radius. Lo vas a restar al resultado de la distancia entre la esfera y la posición de la alfombra. Esto servirá para controlar el radio de interacción entre estos. Vas a conectar este resultado como Input en un nodo Smooth Step. Este nodo será muy útil para tu shader. Lo que hace es que devolverá 0 si el valor del Input es menor que el valor del Step 1. Y devolverá 1 si el valor del Input es mayor al Step 2. Esto te servirá para tener más control sobre la deformación de la alfombra. Pero también para limitar el resultado y nunca tener valores menores a 0 o mayores a 1. Usarás esta información más adelante en un LERP. Vas a crear dos variables flotantes llamadas Edge y Blur. Y vas a conectarlas al Smooth Step con el fin de poder modificar esto desde el inspector. Para poder visualizar lo que estamos haciendo, vas a conectar este resultado al canal de Emission del shader. Guarda y regresa al editor. Crea un material a partir del shader y asígnalo a tu alfombra. Sin embargo, al darle play a tu escena, te darás cuenta que nada ocurre todavía. Esto es porque aún tenemos que determinar qué objeto va a interactuar con la alfombra. Y por lo tanto, obtener su posición en la escena para enviar esa información al shader. Para eso vas a crear un nuevo script de C Sharp llamado Object Position. Este script es extremadamente sencillo. Lo único que debes escribir es la siguiente línea de código. Aquí estamos creando un vector 3 que guardará la posición en X, Y y Z de nuestro objeto interactivo. Lo ponemos en el update para que estos valores se actualicen en todo momento. Y simplemente enviamos esta información a la shader utilizando la función setGlobalVector. Entre comillas, debes colocar el nombre del vector 3 que definiste en tu shader previamente. Y al cual le enviarás estos datos. Ten en cuenta que para utilizar correctamente la función setGlobalVector, deberás volver un momento a tu shader y cambiar la declaración de esta variable a una de tipo global. Y que los valores de esta puedan ser reemplazados. En este caso, por la posición en X, Y y Z del objeto interactivo. Que enviaremos desde el script de C Sharp. También debes apagar la opción de Exposición. Una vez que tengas escrito tu código, guárdalo y vuelve a la escena. Asigna el script al objeto vacío llamado Transform Position. Y si ahora das Play a tu escena y acercas el objeto con tu script a la alfombra, te darás cuenta que una mancha oscura se pinta si este se acerca a la superficie y se aclara al alejarse. De esta manera, sabrás que hasta el momento todo está funcionando bien. Y que la distancia ya se está calculando correctamente entre ambos objetos. También podrás modificar estos valores con las variables de Edge y Blur que definimos para el nodo de Smooth Step. Ahora toca modificar la superficie de la alfombra. Solo si el objeto con el que va a interactuar está cerca. Para eso, vas a crear un nodo Normal Vector en Object Space. Este almacena la información original de las normales del objeto, en este caso, de la alfombra. Vas a separar sus componentes X, Y y Z utilizando un nodo Split. Y vas a tomar únicamente el eje Y. Recuerda que este es el eje que nos interesa afectar en la alfombra, ya que queremos que se deforme hacia arriba, no hacia los lados. Vas a multiplicar el eje Y por el resultado del Smooth Step. Y vas a volver a multiplicar este nuevo resultado por una variable nueva de tipo flotante a la cual llamarás Intensity. Esto te servirá para controlar qué tanto se levantará tu alfombra en su eje vertical. Crea un nodo de tipo Position en Object Space. Y de igual forma, vas a separar sus ejes utilizando Split. Finalmente, vas a utilizar un nodo LERP para discriminar correctamente el espacio afectado por la posición del objeto interactivo del que no está siendo afectado por este. Colocarás el resultado de tu eje Y multiplicado por la variable de intensidad en el input A del nodo LERP. Y en el input B, vas a conectar la posición original en Y de tu alfombra. Y como agente interpolador, utilizarás el resultado del Smooth Step. Este definirá qué zona está siendo afectada por el objeto interactivo y cuál no, tal como lo viste en el preview del shader anteriormente. Recuerda que en un LERP puedes tener dos resultados, un resultado A y un resultado B, que están diferenciados por los valores de 0 a 1. La zona negra, que es equivalente a 0, se verá afectada por la deformación, mientras que la zona blanca permanecerá en su posición original. Todos los valores intermedios es una zona gris y puede afectar en mayor o en menor medida a la deformación de la alfombra. Para una explicación más detallada del LERP, visita este video de aquí, donde ya lo he explicado anteriormente, en el minuto 8.6. Para terminar, vas a usar un nodo Combine para combinar la posición de todos los ejes del objeto. Conéctalo al Vertex Shader en la sección de Position. Y por supuesto, vas a agregar una textura para darle un poco de vida a tu alfombra. Configura el Shader para que ambas caras sean visibles, así cuando se levante la alfombra se verá por ambos lados. Guarda y regresa a tu escena. Ahora, si das play a la escena y acercas tu objeto interactivo, notarás que la alfombra reacciona a este cuando estás suficientemente cerca. Recuerda que el objeto que interactúa con la alfombra es el que tiene el script que envía la posición del objeto al Shader, por lo que te sugiero colocar la figura que el jugador verá dentro de este. En mi caso, pondré una esfera. Colócalo en la posición que más te convenga. Y utiliza los parámetros del Shader de la alfombra para ajustar la forma e intensidad de deformación. Si estás interesado en la operación para deformar la alfombra únicamente si el objeto está por debajo de ella, o cómo lograr que tome distintas siluetas, además de la esférica, te sugiero que entres a Patreon, en donde estaré publicando la manera de conseguirlo, así como el Shader original que podrás descargar para tu uso personal. Muchas gracias a los mecenas que ya forman parte de Patreon, y muchas felicidades a ti que has llegado hasta este punto. Recuerda suscribirte para más tutoriales de VFX para videojuegos. Dale like, comparte, y te veo en el siguiente video.